¿Ya? Sí. Platícame un poco del libro The Fetish One de Daniel Drak. Bueno, el Fetish First Book One es un libro, es una antología erótica de fotografía artística erótica que fue realizada por Daniel Drak. En ella se presenta el trabajo de diversas modelos que trabajan para la marca. Tenemos un portal en internet con el trabajo inédito que se ha hecho en el canal. Son distintas sesiones, distintas chicas, que han probado lo que gustan de otro tipo de sexualidad y en general de la arturótica. Se han quitado muchos prejuicios acerca del ejercicio de la sexualidad. Un poco más libres, un poco más conscientes en lo que se refiere al sexo y la censura del cuerpo. Entonces aquí lo que queremos hacer es mostrarlo de una forma artística, que se sepa apreciar el cuerpo, que se sepa contemplar a las mujeres, prácticamente que no sea de una forma vulgar como lo ha hecho la industria del forma. Y pues aquí queremos mostrar otro tipo de arte y de apreciación del sexo. ¿El portal cuál es? El portal es www.fetchshorts.mx ¿Y dónde se puede conseguir el libro aparte en el portal? ¿Perdón? ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿El libro? ¿Dónde se van a vender el libro? Es directamente en las páginas de Grafica Humana. Si buscan en Facebook y en todas las redes, así como Grafica Humana, seguramente alguno de los representantes o algunos de ellos que hoy están comiendo, que no los vamos a interrumpir. Esto de las expos es un rollo. Sí, ahí lo puede preguntar. No sé exactamente ahorita si se va a vender directamente en algún espacio público. Y Lai, ¿sabes si los libros se van a vender de puestos en público? Ah, bueno, de hecho, sí vamos a publicar en nuestra portal en donde se van a estar distribuyendo otros libros. Y hasta el momento ahí se van a poder vender, mientras les podemos regalar un poco. Es tal de nuestra editorial.